Y usuarios en redes sociales viralizaron el video que muestra un hombre a quien se le apoda como Lord Pantera, quien se molestó después de que un empleado de una cafetería en Zapopan, Jalisco, le negó el servicio por no tener bien puesto el cubrebocas. Bueno, soy abogado, dice el señor.